Saludos, seguimos con los cursos de Access. Con esta sesión vamos a cerrar las sesiones dedicadas específicamente al diseño previo de las bases de datos. Evidentemente seguiremos hablando sobre este tema en el resto de sesiones, pero esta es la última dedicada en exclusiva a este tema. Esta sesión va a ser común a los dos cursos, al de Access 2010 y al de Access 2013. En ella no voy a usar el programa para prácticamente nada y no merece la pena crear dos sesiones. Es una sesión casi 100% sobre papel y teórica. En las sesiones anteriores dedicadas a este tema hemos ido creando varios diseños para ir conociendo detalles sobre cómo se crean las tablas, qué campos las componen, qué tipos de datos pueden contener los campos, cómo se relacionan las tablas, qué tipo de relaciones nos podemos encontrar, cómo no cometen errores en el diseño, etc. Desarrollando esos ejemplos hemos ido adquiriendo los conceptos básicos de la estructura de una base de datos. En esta sesión voy a seguir en la misma línea. Vamos a desarrollar un último ejemplo en papel. Cuando impartía cursos presenciales era el último ejemplo que explicaba antes de empezar con el trabajo en Access. Más que para desarrollarlo de forma completa lo uso para que os deis cuenta que en los diseños hay que ir más allá de lo que parece obvio y hay que pensar en el presente y en el futuro. Además es un diseño muy complejo como para desarrollarlo en 20 minutos y si se hace entre varias personas mucho mejor. Vamos con él. El ejemplo que suelo plantear es el de unas facturas pero muy simplificado. Vamos a seguirnos a lo que yo os voy a proponer y luego después cada uno en su casa puede ir todo lo lejos que quiera. Entonces vamos a imaginar que necesito una base de datos en la que vamos a guardar las facturas que creamos a unos clientes. A esos clientes les vendemos unos productos y necesito guardar los detalles de esas ventas a los clientes. Con esto que os estoy contando seguro que ya estáis viendo claras algunas tablas. Por ejemplo la primera la tabla clientes. Como ya llevamos unos cuantos ejemplos no voy a entrar en detalles de si queremos guardar varias direcciones o teléfonos de los clientes. Esto ya se vio en otras sesiones. Simplifico el ejemplo y guardo los datos típicos. El primero como siempre el código del cliente que como ya os he comentado en las sesiones anteriores será el campo clave de esta tabla. El resto los campos habituales el NIF o número de identificación fiscal de cada cliente, su nombre y dos apellidos, el teléfono, los tres campos que componen la dirección del cliente y por último el correo electrónico. Lo que os digo ninguna novedad respecto a las sesiones anteriores. La siguiente tabla que podemos deducir de lo que os he contado es la de los productos. Para empezar siguiendo en la misma línea tenemos el campo del código del producto, campo autonumérico que usaremos como campo clave de esta tabla. A continuación la referencia del producto. Este campo lo podemos usar para guardar la referencia real del producto, así tenemos algo más usable que los autonuméricos. Ya os he comentado muchas veces que lo mejor para relacionar las tablas son los autonuméricos. Pero si luego hay otro dato que nos ayuda a nosotros a identificar el producto no hay ningún problema en añadirlo. Es el mismo caso del código del cliente y del link. La referencia del producto puede ser un dato que yo vea visualmente en el producto, pero de cara al funcionamiento de la base de datos es mucho mejor que internamente usemos los autonuméricos. A continuación tenemos el nombre del producto. Obviamente es de tipo texto. Seguimos con el precio del producto. Este campo es de tipo moneda. Ya sabéis que es la mejor opción para guardar datos monetarios. En este campo se guardará el precio actual del producto, al que lo estamos vendiendo actualmente. Y por último tenemos el stock del producto. ¿Cuántas unidades nos quedan para vender? De momento así ya vale. Dentro de un rato ya veremos si necesitamos más campos o no, pero ya os he dicho que lo voy a simplificar mucho. Evidentemente aquí harían falta muchos más campos para describir un producto de forma completa, pero ya sabéis que los ejemplos los simplifico mucho. Bueno, así ya tenemos tablas para dos de los objetos más importantes que intervienen en este ejemplo. Pero nos falta otro, las facturas. Hasta aquí, después de haber desarrollado varios ejemplos, yo creo que está claro. Pero a la hora de guardar la información de las facturas, en los cursos todavía me he encontrado con algunas dudas. Voy a empezar con una mala solución que soléis dar en los cursos y a continuación la arreglaremos para que funcione bien. Esta sería la solución errónea. Soléis crear una tabla más para las facturas, esta de aquí. En ella tenemos los siguientes campos. Para empezar, el código de la factura, el autonomérico que usaremos como campo clave de la tabla. A continuación tengo la fecha de la factura, que es de tipo fecha. A continuación, el campo del código del cliente. En él guardamos el código del cliente al que pertenecerá la factura. En esta tabla van a estar todas las facturas juntas y de alguna manera debemos saber a quién pertenece cada factura. Además, mediante este código podré obtener la información del cliente. Su nombre, su teléfono, su dirección, etc. Recordad que esto no significa que me tengo que saber todos los códigos de los clientes cuando vaya a rellenar las facturas. Habrá otras maneras de rellenar la factura para que yo no me tenga que saber esa información. No os preocupéis. Este campo se relaciona con el código cliente de la tabla clientes para crear una relación de uno a varios. En la tabla de los clientes solo habrá un cliente con el mismo código, sin embargo, en la tabla facturas un código de cliente puede aparecer tantas veces como facturas tenga el cliente. Hasta aquí creo que no hay nada raro. Es un diseño correcto. Quizás haría falta meter otro campo para la numeración de la factura si no queremos usar el autonumérico. Puede que utilicemos otro sistema de numeración que se vea en la factura. No lo he metido, pero simplemente sería poner otro campo y adaptarlo a vuestras necesidades. Ahora llega la parte errónea. En esta tabla hay los campos más. El código del producto y las unidades vendidas del producto. La idea de este diseño es que aquí guardaréis la venta que se hace en la factura. Mediante una relación de uno a varios se relacionan los dos códigos de los productos. Y así en la tabla productos tenemos que un código solo puede aparecer una vez. Solo puede haber un producto con el mismo código. Pero en la tabla facturas ese código aparecerá tantas veces como en facturas se venda ese producto. El campo de las unidades vendidas simplemente sirve para saber cuántas unidades hemos vendido de este producto. Bueno pues en ciertas situaciones este diseño podría colar, pero no es correcto. Vamos a ver con datos por qué no es correcto. Partimos de la siguiente situación. Aquí tenemos las tres tablas. La primera, la tabla de clientes, en la que ya tenemos algunos clientes creados. No os muestro aquí todos los campos porque no tengo sitio. Pero aquí también estarían el teléfono, la dirección, etc. Para lo que os voy a contar no son importantes. La tercera tabla es la tabla de los productos, en la que también ya tenemos creados una serie de productos. Y en la segunda tabla tenemos las facturas. Que la tenemos preparada para empezar con las pruebas. Está vacía. Vamos a guardar la primera factura. Aquí ya tenemos la primera factura rellenada. Es muy similar a lo que hemos visto en sesiones anteriores. El primer campo es el código de la factura. El autonomérico que va creciendo el solo. Luego aquí no hay nada que decir. En el siguiente campo hemos guardado la fecha de la factura. Que en su momento incluso podremos hacer para que se rellene automáticamente. Pero es un campo normal de tipo fecha. Seguimos y aquí en el código cliente de la factura hemos guardado un 2. Esta factura corresponde al cliente Usua. Y ese es su código. Es la manera que tenemos de saber que pertenece a ese cliente. Siguiente campo. Código producto factura. Aquí hemos guardado un 3. Que se corresponde con el producto martillo. Como Usua nos compra 5 martillos guardamos esa cantidad en el siguiente campo. Bueno pues así ya está rellenada la factura. Una factura en la fecha del 1 de febrero del 2014 en la que Usua me ha comprado 5 martillos. Vamos a por otra factura. En este caso hacemos una factura para el cliente David. Que compra 500 tortillos. Aquí tenemos el código del cliente el 1 y aquí el código del producto que también es el 1. Y por último las 500 unidades que compra. Bueno pues parece que sigue funcionando pero espera que David se lleva tornillos pero también necesita arandelas. También se quiere llevar 500 arandelas. Bueno pues aquí está el problema. ¿Dónde meto los datos del segundo producto que se lleva David? Aquí no entra. No tengo otros dos campos aquí hacia la derecha para guardar el segundo código del producto y la segunda cantidad vendida. Además sería inviable. David se lleva dos productos pero si se llevan más no vamos a ir añadiendo aquí más campos para controlar cuando venden 1, 2, 3, 4, 5 los que sean productos. Esta sería la solución de los campos por si acaso que ya os he comentado más de una vez. Que no sirve. Esta solución sería válida si en cada factura solo se vendiera un producto pero no es lo más normal. Vamos a ver la solución que sí que vale. Como os podéis imaginar la solución es más tablas. En este caso otra más. Aunque parezca diferente es un problema muy similar al de almacenar varias direcciones o teléfonos de un cliente. A simple vista puede parecer un diseño complicado pero es una evolución de lo que teníamos. Primero os cuento que sigue igual. Tenemos las tres tablas del ejemplo anterior. Clientes, productos y facturas. Las de clientes y las de productos siguen igual. No hay nada que contar. En la de facturas hemos quitado lo que no podía ser. En esta tabla no se podía guardar la información de los productos vendidos. Ya hemos visto que con ese diseño solo se podía vender un producto por factura. Esta tabla, la de facturas, podríamos decir que es en la que se guardan las cabeceras de las facturas. La información general de la factura. Aquí tenemos la información de a quién pertenece la factura y la fecha de la factura. Todavía no hemos entrado en detalles de qué se vende. Todo lo demás lo dejamos para la tabla que hemos creado aquí de abajo. Para la tabla detalles factura. Le he llamado así pero le podéis llamar como queráis. En esta tabla vamos a guardar todas las líneas de venta de las facturas. Todas juntas. El primer campo que tenemos aquí es el campo clave. El campo de autonumeración, código detalle factura. En este caso también se podría plantear una solución de campo clave compuesto como vimos en la sesión anterior. Un campo clave compuesto del código factura y el código del producto. Pero habría que pensarlo bien. Nos podría plantear algunos problemas dependiendo de cómo funcionen nuestras facturas. Para esta explicación me quedo con el autonumérico. En esta sesión no me quiero centrar en estos detalles. El siguiente campo que tenemos en esta tabla es el código de la factura. Este campo hace falta porque en esta tabla se guardarán todas las líneas de venta que hay en todas las facturas. Y necesitamos saber de alguna manera a qué factura pertenece cada línea de venta. Guardando el código de la factura lo podemos saber. Fijaros que con este campo se crea una relación de uno a varios entre esta tabla y la tabla facturas. En la tabla facturas solo habrá una factura con el mismo código. Pero en esta tabla ese código de factura aparecerá tantas veces como líneas de ventas tenga esa factura. Como diferentes productos se hayan vendido en esa factura. Ya os digo que en realidad no es una solución muy diferente a lo que hemos visto ya. En este caso tenemos un objeto que no se puede guardar en una sola tabla. Las facturas. En sesiones anteriores vimos otro objeto que no se podía guardar en una sola tabla. Los clientes. Al querer guardar un número variable de teléfonos y direcciones no quedaba más remedio que sacar esa información a otras tablas. Bueno pues aquí es lo mismo. Al querer guardar un número variable de líneas de ventas en cada factura no queda más remedio que sacar esa información a otras tablas. Aquí el tema es que si vemos físicamente una factura tiene varias líneas de venta. Que pueden estar rellenadas o no pero es un access no se puede traducir de esa manera. Solo hay que guardar las líneas que realmente se hayan rellenado. Y con este sistema lo podemos hacer. En la tabla facturas tenemos lo que sería la parte superior de la factura del encabezado. Y en la tabla detalles factura tenemos lo que sería la parte inferior. Las líneas de venta. Cuando os digo que al final esto se resume en crear más tablas y que las situaciones se van a repetir no os engaño. Parecen diferentes soluciones porque se trata de diferentes situaciones. Pero en esencia es lo mismo. Siguiendo con esta tabla a continuación tenemos el código del producto. Es un campo numérico. En cada línea de venta debemos saber que producto vendemos. Y con este campo lo podemos saber. Con él podemos acceder a toda la información de ese producto en la tabla de productos. Por ejemplo su nombre, sus existencias, etc. Hemos relacionado este campo con la otra tabla para crear una relación de uno a varios. En la tabla productos solo puede haber un producto con el mismo código. Pero en la tabla de los detalles de las facturas ese código aparecerá tantas veces como en facturas se ha vendido ese producto. En este ejemplo tenía que haber una relación entre las facturas y los productos. Pero si creábamos una relación directa entre ellas solo podríamos vender un producto en cada factura. Esta tabla es la que permite que se relacionen estas otras dos tablas pero sin las limitaciones de la relación directa. Fijaros que aquí lo que tenemos en realidad es una relación de varios a varios. Un producto puede aparecer en varias facturas y en una factura puede haber varios productos. Como ya os comenté en la sesión anterior esa relación directa no es posible y se soluciona como la tenemos aquí. Una tabla intermedia que tiene relaciones de varios a varios con las otras dos tablas. Por último ya para acabar con esta tabla tenemos el número de unidades que se vende de cada producto. Antes de seguir os recuerdo que este diseño no está comentado al 100% y después os tengo que comentar muchas cosas. Pero el problema principal que teníamos en él ya lo tendríamos resuelto. Vamos a ver este diseño funcionando con datos para que veáis como si que funciona. Como ya aquí intervienen muchas tablas vamos por partes. Aquí tenemos la tabla de los clientes y la de las facturas. En la de clientes tenemos ya los clientes creados y la tabla facturas la tenemos lista para empezar a guardar facturas. Fijaros que esta tabla se ha quedado con muy pocos campos pero esto no es ningún problema. Si hace falta tiene que estar. Que tiene pocos campos pues tiene pocos campos. Vamos a rellenar la primera factura. No hay mucho que contar. Como se trata de una factura para Usua aquí se guarda el código de cliente 2. Y con este código ya podemos acceder a toda la información personal de este cliente. También hemos guardado la fecha pero este dato en principio para el funcionamiento no tiene mucha importancia. Ahora llega la segunda parte. Usua nos compra dos productos en esta factura. Vamos a rellenarlo. En la única tabla que cambia algo para guardar la factura es en la de detalles de factura. Hay una línea, un registro para cada uno de los productos que vendemos en esta factura. En las dos líneas se ha guardado el código de la factura 1 para saber que pertenecen a esa factura. Y en cada línea se guarda el código del producto que se ha vendido. En la primera tenemos el código de los tornillos que es el 1 y en la segunda el código de las arandelas que es el 2. Por último en los dos registros se han guardado las unidades vendidas que en los dos casos son 500 unidades. El primer dato de esta tabla es el código autonumérico que va creciendo en solo. Luego ahí no pintamos nada. Bueno pues parece que esto funciona. Ya tengo la primera factura guardada. Aquí tendría lo que es la cabecera y aquí lo que son las líneas de venta. Vamos a guardar otra factura. Empezamos guardando la cabecera de la factura. En la que por contar algo se puede decir que en este caso la factura pertenece al cliente 4 a Virginia. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar lo que compra Virginia. En este caso nos compra un solo producto. Para guardar esta venta de un producto añadimos otra línea a la tabla de los detalles de las facturas. Y en ella guardamos lo mismo que hemos guardado antes. En el código de la factura hemos guardado un 2 porque esta línea pertenece a la segunda factura. Y en el código del producto hemos guardado un 5 porque lo que nos compra Virginia son rodamientos. Que en este caso nos compra 3 rodamientos. Bueno pues ya está. Funciona. De esta manera ya tenemos la posibilidad de guardar facturas con diferentes líneas de ventas. Facturas en las que se pueden vender uno o varios productos diferentes. Bueno, hasta aquí es lo que explico para afianzar los conocimientos que tenemos. Para identificar cuantas tablas necesitamos y como se deben relacionar. Ahora vamos con la otra parte de la explicación. En la que no vamos a desarrollar más el ejemplo. Simplemente vamos a comentar detalles que se deberían tener en cuenta. Para que la base de datos funcione como debe ahora y en el futuro. Por ejemplo, el primer problema que veo aquí. Si os fijáis, de cada línea de venta guardamos el código del producto que se vende y cuantas unidades se venden. A través de este código, del código del producto, puedo obtener el resto de información del producto. Por ejemplo, puedo saber que este 5 se corresponde con un rodamiento. Y puedo saber las unidades que tengo disponibles. E incluso puedo saber su precio. Pero precisamente con esto último hay un problema. El precio que tenemos en la tabla de los productos se corresponde con el precio actual. Es decir, cuando haga la venta, este es el precio que usaré. Pero claro, una vez que he guardado la factura, este precio puede cambiar. Puede subir o bajar el precio de un producto. ¿Qué supondría esto? Bueno, pues que como aquí, en las líneas de venta, no he guardado el precio al que vendo los productos. La información que tengo guardada de cada venta no es correcta. Si yo posteriormente voy a consultar una factura y aquí no he guardado al precio al que he vendido. Si estos precios han cambiado, ya no vería la información correcta. Esto significa que en cada línea de venta de esta tabla debería guardar el precio al que vendí el producto. Tendríamos que añadir un campo más a esta tabla para guardar esa información. Seguimos con más detalles. Puede ser que a la hora de vender los productos apliquemos descuentos. Además, puede ser que en una factura tengamos líneas de venta con descuento y otras no. Bueno, pues ese dato también habría que guardarlo. Luego, otro campo más para añadir en cada línea de la factura. El diseño que habíamos planteado podría quedar así. He añadido estos dos campos. El precio al que vendimos, que es de tipo moneda. Y el descuento que puede tener o no cada línea de venta, que es de tipo número. Las tablas con datos quedarían así. Ahora aquí ya podemos ver el precio al que se vendió. Y en los casos en los que hay descuento, como en este, tenemos el porcentaje que se aplica. Seguro que alguno estará pensando lo siguiente. Así más o menos ya tengo guardados los detalles de las ventas. Pero el total de la factura, ¿dónde está? En la tabla de las facturas, en la de las cabeceras, no está. Y en la tabla de los detalles, tampoco está. Bueno, pues en realidad no hace falta. En algunos casos, puede que guardando parte de la información de un objeto, se pueda obtener otra. Me explico. En el ejemplo de la factura es muy claro. Si tengo guardado qué se vendió, a qué precio se vendió, si hubo descuentos, cuántas unidades se vendieron, etc. El total de la factura lo puedo calcular y no hace falta que lo guarde. Esto lo veremos más adelante. Por ejemplo, se podría solucionar creando campos calculados en las consultas. Un campo calculado es un campo que no existe físicamente, pero que se puede obtener realizando cálculos con la información que tenemos guardada. Luego, esto en principio no es un problema. Seguimos comentando más detalles. Impuestos. En Europa tenemos el maravilloso IVA. Es un impuesto que se aplica cuando vendes algo o realizas un servicio. Bueno, pues esto también habría que guardarlo. Además, se complica mucho porque puede haber diferentes IVAs. Cada producto puede tener un IVA diferente, un porcentaje de IVA diferente. Además, ese IVA puede cambiar en el tiempo. Luego, todavía se complica más. Seguramente habría que crear otra tabla más para ir guardando los IVAs que se van aplicando. En los productos, aquí, habría que guardar cuál es el IVA que se aplica actualmente. Y en los detalles de la factura, habría que guardar cuál es el que se aplicó. Bueno, ya veis que esto crece, crece y crece. No vamos a seguir porque es un ejemplo que solo pongo para que os deis cuenta de lo siguiente. Una base de datos es algo que hay que crear con mucho tiempo y paciencia. Hay que pensar en el presente y en el futuro para no llevarnos sorpresas. Ahora me acaba de venir a la cabeza una anécdota que me ocurrió en un curso. Un alumno me comentó que tenía un problema con un programa a medida que le habían hecho. En el programa no había opción de cambiar el IVA. Durante mucho tiempo el IVA fue el 16% en España. La persona que hizo el programa no tuvo en cuenta que eso podía cambiar y no dejó la posibilidad de cambiarlo. ¿Cuál era el problema? Pues que esa persona había fallecido y no se le podía pedir que cambiara el programa. La verdad es que no sé si logro solucionarlo porque no volví a coincidir con él. Pero os lo cuento para que veáis lo importante es que pueden llegar a ser estos detalles. Debéis pensar mucho más allá del momento actual en el que estéis creando las bases de datos. De todas las maneras, un ejemplo como este, yo lo primero que os recomendaría es que penséis. Si en el mercado hay una solución que se pueda acomodar a vuestras necesidades, puede ser más interesante comprar esa solución que crearos la vuestra. Todo lo que se os ocurra se puede hacer en Access, pero a veces no sois conscientes de la magnitud de lo que pedís a Access y del tiempo que tendréis que dedicar al desarrollo de esa base de datos que cubra vuestras necesidades. Entonces, repito, paciencia, tiempo e incluso si hace falta crear el diseño entre varias personas, mejor. Es más difícil que se le pasen detalles a dos personas que a una. Bueno, nada más. Yo os digo que este ejemplo es infinito. Ni siquiera hemos hablado de proveedores, de si un proveedor puede proveernos varios productos, de si un producto puede ser suministrado por varios proveedores. Es un diseño que requiere mucho trabajo. Nada más. Como os he comentado, última sesión dedicada a los diseños previos y a partir de aquí todas las sesiones serán 100% prácticas. Faltan por comentar muchos detalles todavía, pero lo haremos ya sobre Access. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente sesión.